¿Qué es founders? ¡¡Jolabobroncas! ¡Nos vivo yo, Manica! ¡Ahí! ¡Papá! ¡Alguna! ¡Volaborroca! ¡Te las piboyamanita! Otro año más salimos el 28J a ocupar las calles. Para nosotras es muy importante ocupar las calles, la importancia de juntarnos, de mezclarnos entre nosotras y ocupar las reivindicaciones. Durante la pandemia hemos salido todos los años de lo importante que es para nosotras. Y aquí seguimos otro año, esta vez sin mascarillas, con muchas ganas de reivindicar, de luchar y de gritar y de disfrutar también, que esto también es una parte del activismo. Es que todos los días son de lucha, tanto para el movimiento LGTB como para cualquier otro movimiento social. Pero bueno, pues el día de hoy es un día especial y está claro que no íbamos a renunciar a salir y a llenar las calles, como dice el compa, de lucha, de política y de cuerpos y de reivindicación. Ha habido un cambio, ¿no? Vemos un ascenso de la ultraderecha y del fascismo preocupante. No nos acordamos ante esto, creemos que la lucha tras Boyomarica, seguimos en las calles, vamos a seguir luchando y dando guerra. También las compas migradas y racializadas se están organizando cada vez más y de aquí queríamos hacer un llamamiento también a que la gente firme la ILP de regularización ya y denunciar todo lo que ha pasado en Melilla nos parece muy mal. Aberrante, ¿no? Aberrante. O sea, de un sistema lo que es bastante psicópata, ¿no? Que muy lejos de poner las vías en el centro, utiliza vidas, jerarquiza, violenta, ¿no? Y bueno, pues nosotras desde lo LGTB no lo entendemos como una lucha exclusiva, sino que entendemos lo tras Boyomarica dentro de un sistema capitalista, cis, heteropatriarcal y racista, ¿no? Y así como nosotras sufrimos violencia, reconocemos otras violencias, ¿no? Que sufren otras compas y solidarizarnos con ellas, ¿no? E intentar hacer una política lo más transversal o interseccional posible. ¡Aquilidad! ¡Era su vida! ¡Niuna lesión! ¡Sin respuesta! Este año es el 40 aniversario de la primera Manny que se hizo en Iruña y que también es una reivindicación, ¿no? Y una es esto de estar alegres y de disfrutar, que la reivindicación también tiene que ser positiva y de disfrutar, ¿no? Que al final llegamos 40 años, seguiremos otros tantos y las calles serán nuestras siempre. Que estamos aquí porque otras tantas se jugaron la piel por los derechos de las que hemos venido después y en consonancia nosotras llenamos las calles para que otras puedan tener unas vidas más dignas, más vivibles. ¡Vengo, Borroja! ¡Trancimo yo, Marita! ¡Vengo, Borroja! ¡Vengo, Borroja! Amén.